Así es, muy buenas tardes, claro, noticias policiales que tienen relación con una serie de hurtos que se han desarrollado en la comuna de San Antonio, principalmente ayer a eso de las 3 de la tarde, dos en simultáneo se habían efectuado uno en video que ha sido viralizado a través de las redes sociales y que hemos tenido la oportunidad de obtener, que sucede en el mall Arauco San Antonio, en el supermercado Santa Isabel, donde una serie de sujetos habían ingresado a este local comercial para realizar hurtos, una vez sorprendidos, hacen que se desprendan de los sustraídos y es ahí cuando salen desde este supermercado de la comuna de San Antonio y comienzan a agredir, no solamente al exterior, a la fachada de este local comercial, sino también a uno de los guardias de este supermercado. Es una situación bastante lamentable lo que sucede, ya que además había bastantes niños en el lugar quienes lamentablemente veían este hecho, que sucedía a eso de las 3 de la tarde. Eso por una parte, y en el centro de San Antonio, porque también a esa misma hora, pero en el supermercado Acuento, ubicado en el sector alto de Barrancas, también se realizaba una especie de hurto por una serie de mecheros, un grupo de mecheros que estaba dando vueltas en el lugar, es notificado el personal de la Policía de Investigaciones y una vez que salen desde el supermercado a cuenta de este sector de Barrancas, es cuando el personal de la Policía de Investigaciones, desde la BICRIM, logra capturar a dos sujetos. Dos sujetos que tenían antecedentes policiales, precisamente por delitos similares. Ellos, de 36 y 28 años, fueron puestos a disposición de la justicia. Quien nos comentó más detalles al respecto fue Vladimir Zapata, jefe de la BICRIM, de la Policía de Investigaciones de San Antonio, que nos entregó más antecedentes al respecto. Escuchemos. Ayer, en horas de la tarde, individuos que estaban en un supermercado de la comuna de San Antonio, se les sorprendió sustrayendo especies en el exterior, de los cuales dos fueron detenidos, con una especie evaluada aproximadamente en 100.000 pesos. Estos individuos, junto a otros aproximadamente unas 10 personas más, estaban haciendo como que simulaban comprar especies en un supermercado con cualquier familia y posteriormente las sustraían hacia el exterior sin ser canceladas. Palabras entonces de Vladimir Zapata, quien es jefe de la BICRIM, de la Policía de Investigaciones de San Antonio, quien da cuenta entonces de esta detención por el robo de hurto. Habrían robado cerca de 100.000 pesos en distintas especies, principalmente en carne. Es lo que lograron sustraer y que ya fue entregado. Pero se da cuenta de este robo, un hecho que no es tan particular, que se ha hecho mucho más común en esta época estival. Estos dos sujetos con prontuario policial de 28 de iniciales APM y también de 36 de iniciales JEA, ya tenían antecedentes policiales, uno con residencia en San Antonio, el otro con residencia en la capital. Más detalles de este hecho nos entrega el jefe de la BICRIM de San Antonio, Vladimir Zapata. Escuchemos. No fue un turbazo en este caso, sino que hurtos que se dan en la jerga coloquial como los micheros, y efectivamente la policía, gracias al análisis criminal, a la investigación policial, al apoyo de la comunidad, pudimos detener a dos personas. Pues bien, son hechos que han sucedido en estas últimas horas en la comuna de San Antonio. A esto también se suma otro hecho que ocurrió bastante similar, un hurto en el local comercial Preunic, también del interior del centro de San Antonio, del mall de San Antonio, y que da cuenta también de esta serie de hechos, esta serie de hurtos que están protagonizando mecheros en la comuna de San Antonio, algunos domiciliados en la ciudad de Puerto, otros domiciliados en la capital, pero que ya han sido puestos a disposición de la justicia, en tanto que otros están siendo buscados por estos videos que ya están siendo viralizados a través de las redes sociales. Nosotros vamos a entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores por el momento, y regresamos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes.